La otra se pronuncia tres al poder de dos. Gracias por ver el video. Si notamos el paterno, la base se pronuncia primero y el exponente se pronuncia con las palabras al poder de... Ok. Ok. Una de las notas que quiero que pongan... Es que el poder de dos y el poder de tres tienen otro nombre. Ok. Estos, el poder de dos y el poder de tres, se pueden pronunciar... So, esos tienen otro nombre. No son los únicos. Los demás no tienen otro nombre. Ok. ¿Dónde vienen esos nombres de geometría? So, cuando aprendamos geometría, para ese tiempo ya vamos a ser expertos de exponentes. Ok. Ok. Y entonces, les voy a dar ese número otra vez para que se acuerden. Ok. 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 O cuatro al poder de dos. Ok. Ok. Si tuviera, vamos a decir, cuatro al poder de tres, sería cuatro cúbico. Ok. So, estos dos exponentes, te los pueden dar en el examen diciendo, ok, tienes tres cuadrado por cuatro al cúbico, entonces, quieren que hagas esto. Dice el problema, tienes tres cuadrado por cuatro cúbico. Te lo pueden decir de esa manera. Ok. O te van a decir tres al poder de dos. Lo más común es que para el exponente del poder de dos y para el poder de tres, lo más común es que los usen de esta manera. Ok. Los demás son fáciles. Los demás no más te dicen tres al poder de cuatro, tres al poder de cinco, tres al poder de seis. Los demás no tienen otro nombre. Pero estos sí. Ok. Muy importante saber cómo pronunciar y muy importante saber que el poder de dos y el poder de tres tienen otro nombre. Como nota, estado en la mano, con la puerta, esta很著osa. Ponle nota de tres alas de los propietarios. No. ¡Tiengesos! Ponle. Ponle nota en la boca esta y tal. El poder de dos y el poder de tres tienen otro nombre. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, entonces, lo que vamos a hacer, en sus hojas, en sus paquetes, van a cambiar a la página 91. Y en la página 91 tienen ejercicios. Tienen ejercicios del número 1 al 41. Número 1, sorry, número 1 al 44. En la página 91. Ok, so déjenme explicarles qué van a hacer, porque los paquetes tienen instrucciones, pero yo les voy a dar instrucciones para estos problemas. Ok, so, del 1 al 13, del 1 al 14. Yo voy a querer que me van a dar, me van a hacer el trabajo. Ok, déjenme poner un ejemplo acá arriba. Ok, so, del 1 al 14. Vamos a decir, yo me voy a poner un ejemplo aquí de, este no es parte de los ejercicios. Ok, pero ok, tengo un sistema como este. Lo que yo voy a querer que hagan para estos problemas, voy a querer que me den la forma exponental. Ok, voy a querer que me escriban cómo se pronuncia. Obviamente no les va a caber en sus papeles que tienen, van a hacerlo en, o, aparte, en unas hojas aparte, ¿no? 5 al poder de 3. Y si es el poder de 3 y el poder de 2, me van a dar la otra pronunciación, ¿está bien? So, aquí sería 5, ¿qué? Cúbico. 5 cúbico. Ok, so, después de que terminen esto, también van a hacer el trabajo. Ok, también van a hacer 5 por 5. 25. 25. Bajo el que me falta, 25 por 5. 75. 125, claro. Ahí está. Cada problema del 1 al 14, necesito que ver estas respuestas. Necesito que ver la forma exponental. El pronunciamiento. Y en este caso, esta tiene el doble pronunciamiento porque tiene el poder de 3, ¿verdad? So, eso es lo que vamos a hacer del 1 al 14. Después del 15 al 44. Del 15 al 44. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?